Bueno, mi nombre es Cristina Saquillet, pertenezco a la cooperativa Los Triunfadores, actualmente soy la presidenta y, bueno, estamos trabajando, ahora somos 12 recuperadores urbanos, somos más mujeres que hombres. Bueno, la cooperativa lleva 18 años trabajando. Hace poco, hace unos 3 años, hemos decidido ser cooperativas presentándonos como cooperativas, pero, bueno, el proyecto empezó hace 18 años. A nosotros nos dio un taller, el primer taller, el primero de cuatro, en que las chicas de la estancada, de los de la estancada, nos conocimos en realidad porque ellas necesitaban unas botellitas, porque hacen donaciones a las familias, a las mujeres, específicamente. Entonces necesitaban unas botellitas, se las separamos y después nos contaban, y nos contaban qué hacían. Fue una de las chicas costureras, así que nos hizo las camperas, que quedaron hermosas, y, bueno, nos propusieron esto, hacer los talleres. Y, bueno, nosotros dijimos que sí, no estamos muy tan cerrados a las cosas nuevas, y, aparte, es algo que a la gente tenemos que abrir los ojos. Y tuvimos nuestro primer taller. La verdad es que participamos mucho, estuvo bueno, y bueno, es la primer parte del taller. De hecho, en el taller nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la estancada tenemos igualdad, de hecho somos más mujeres, pero tenemos igualdad con los varones, no es que ellos, porque ser varones van a ser más fuerte, y las mujeres, porque hablamos más, solo somos las que vamos a dar las capacitaciones, o que sí, es como que no tenemos división de tareas por cierto. Y no hacemos todo por igual. En cambio, las chicas nos contaban que hay muchas organizaciones que están peleando por lo contrario, porque les den el lugar a la mujer como a los hombres, o sea, que es lo mismo. Más que nada, por ahí en la jerarquía, nada, eso nos sorprendió por ahí, que nosotros era como algo no muy normal, de hecho, a nosotros nos dicen las triunfadoras, y no, de hecho, la cooperativa se llama Los Triunfadores. Entonces, eso es lo que por ahí reclamamos nosotros, al revés, que muchas organizaciones reclaman que tengan en cuenta más a la mujer, y nosotros reclamamos que tengan más en cuenta a los chicos que, pobre, le dicen las triunfas o chau chicas, y están los chicos ahí. Pero nada, fue una propuesta que nos hicieron ellas, y nada, la verdad que nos encantó, igual acá en la Fundación Coló, que es a quien pertenecemos, nosotros estamos ubicados al lado del Centro Cativo Arcoiris, también nos propusieron unas charlas, y tuvimos una primera instancia, y creo que es lo que se está formando para, porque también, no sé, los jardines mayormente son mujeres, entonces, como al revés de muchas organizaciones, tenemos igualdad, igual en el trabajo, o sea, eso es lo que veo, la diferencia es lo que nos dimos cuenta en el taller, por lo menos. La verdad que nos beneficiamos ambas organizaciones, aprendemos de una de las otras, de hecho. También nos pasa que, no sé, vamos a visitar a otra cooperativa de recuperadores, y trabajamos literalmente con el recibo todas, pero tenemos diferentes manejos, entonces vamos aprendiendo una de las otras. Lo más loco que pasó por ahí es que nosotros, en algún momento de la vida, nos dimos cuenta de que no sé, vender las botellas salsa en enero era lo ideal. Entonces, nada, lo comentamos como algo normal, que ya lo hacíamos, y con eso nos pagamos la guinaldo en enero. Y nada, muchas de las organizaciones a las que fuimos, nos comentamos, qué sé yo, y es como que lo hacen ahora igual. Y nosotros hemos aprendido otras cosas de ellos, quizás algo simple, como eso, ha ayudado mucho a otras organizaciones y intercambiar ideas, y todo eso está buenísimo. Porque si no, es como que somos nosotros, en nuestro mundo, y nada más. Está bueno el intercambio ahí, aprender de los gestores y las empresas de todos. Y ahí quedamos de acuerdo, porque la idea de ellas también era como plantearnos a nosotros que fuéramos un punto violeta, donde las mujeres puedan venir a recibir información y eso es todavía lo que aún falta, información. Y nada, nos encantó la idea, así que podemos llegar a ser un punto violeta aquí. Y a partir de septiembre, porque también es como que queríamos los temas, que son esos tres talleres que faltan, son de bastante impacto, entonces queríamos como abrirlo a la comunidad. Estaba buena la idea y compartir con el resto. Y también informarle a las personas que podemos llegar a ser un punto violeta nosotros.